Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte Nativo desde la Casa Condesa de Turri Isabel, donde hace unos días será presentado el cartel de esta edición 2013 de los Patios Flamencos, que durante este mes de julio se desarrollará en el Patio de Armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación con las actuaciones de artistas ya consagrados de Motril y alrededores. El Patio de Armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación se convierte en un hermoso escaparate andaluz, en el que no solo será importante el lugar, sino también el arte que allí expongan los jóvenes flamencos de la tierra. Así lo ha señalado el diputado delegado de Cultura, José Antonio González Alcalá, durante la presentación en rueda de prensa de la edición 2013 de los Patios Flamencos de Motril. Sin duda, lo que yo conozco es una proyección cultural importante, no solamente por lo que significa la multitud de actos significativos o de proyectos singulares que se llevan a cabo en Motril, sino por la trascendencia que tiene, tanto para su población como para algo que los alcaldes tienen que estar muy encima, es decir, ser foco de atracción su pueblo, su ciudad, para que venga mucho turismo y tenga su repercusión económica. Y esto, en su quinto año ya, estos patios flamencos que nacieron en el 2009, desde primera hora, pues la Diputación de Granada y su área de cultura ha estado de la mano del área de cultura del Ayuntamiento de Motril. En primer lugar, porque se está haciendo un extraordinario trabajo desde Diputación por el fomento del flamenco a través de múltiples programas que ya existían y otros nuevos que de la mano del nuevo presidente de Sebastián Pérez se han creado, como es el flamenco Ex-Flamenco, que es un proyecto singular que tiene el área de cultura de Diputación y que tiene el objetivo de, dentro de lo que es nuestra provincia de Granada, pues apostar por los jóvenes que están luchando por buscarse un hueco en este mundo tan difícil que es el flamenco, en sus tres vertientes, en lo que es el toque, en lo que es el cante y en lo que es el baile. Muchos de esos, jóvenes de estos que nacieron a la luz de los programas de Diputación, como Juan Pinilla, han podido disfrutarlos aquí. Para esta edición se cuenta con un presupuesto de 7.000 euros de los que Diputación aporta 2.700 y el Ayuntamiento de Motril y las empresas colaboradoras el resto. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, también ha resaltado cómo la Diputación, a través de la Delegación de Cultura, está apostando por todas las manifestaciones culturales en la provincia de Granada y en concreto en Motril, con una colaboración inestimable durante los dos últimos años en esta programación flamenca estival que convertirá el patio de armas de la encarnación en un auténtico tablao flamenco. Para Luisa García Chamorro, este programa ha ido creciendo en calidad y participación en sus dos últimas ediciones, fomentando uno de nuestros artes más tradicionales, como es el flamenco. Como la Diputación Provincial de Granada, a través del área de cultura, está apostando por todas las manifestaciones culturales que se celebran en la provincia de Granada y, en este caso, esta manifestación cultural como es el flamenco, como es el cante y el baile flamenco. Y decir que, por quinto año consecutivo y los dos últimos años, con la colaboración inestimable de la Diputación Provincial de Granada, podemos llevar a cabo esta edición de los patios flamencos en Motril que van a convertir el patio de armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación en un auténtico patio, en un auténtico tablao flamenco, en una cita que podemos decir que está ya muy consolidada y que año tras año ha ido creciendo en calidad y en participación. Y que promueve uno de los ámbitos del arte con más raigo de nuestra tierra, como es el flamenco. Y a la vez, bueno, pues impulsa, como bien ha dicho Elena, impulsa la carrera de aquellos artistas nobeles donde se le da la oportunidad, la oportunidad de empezar, tanto artistas locales de la provincia, de mostrarnos, de mostrarnos a todos los asistentes, pues su arte. La concejala de Cultura del Ayuntamiento, Elena Vallejo, por su parte, ha incidido en que sean artistas de la zona los invitados a participar en esta edición. Grandes artistas, aunque desconocidos para el público motrileño, en algunas ocasiones. Pese a ello, la programación cuenta con bailaoras de la talla de Conchimaya, con Joaquín Cortés o Antonio Gades, con quien ha recorrido más de medio mundo. El programa combina apoyo a la vanguardia, sin descuidar el cantejondo más tradicional, ha explicado Elena Vallejo. Ya que este año los patios flamencos van a ser de los más extraordinarios. Van a ser artistas de nuestra zona, en concreto de Motril, la gran mayoría de ellos, y son unos grandes artistas bastante desconocidos para la mayoría de los motrileños. Ya que algunos de ellos, o bien no se dedican profesionalmente al mundo del espectáculo, como es el caso de José Maldonado, y otros, pues su proyección es ya internacional, porque como Conchimaya es el gran ejemplo, sabemos que ha estado en las compañías, tanto de Joaquín Cortés como de Antonio Gades, y han recorrido más de medio mundo. Así que van a ser unos patios flamencos de gran calidad, en el que vamos a poder disfrutar tanto del flamenco más puro, y Hondo como de las últimas tendencias de vanguardia que nos traerá el Turri. El cartel lo abre este viernes el espectáculo Puro y Hondo, con Antonio de la Juana a la Guitarra, José Maldonado Alcante y Ricardo de la Juana a la Guitarra. Comenzará a las 10 de la noche, con una entrada de 5 euros. El Patio de Armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación también acogerá este sábado un concierto de bandas sonoras de película a cargo de Tato Medina Trío, un espectáculo que comenzará a las 9 y media de la noche, con un precio de entrada de 5 euros. Cambiamos de tema, porque Aprosmo y Motril Acoge han recibido la recaudación obtenida del segundo festival joven, celebrado el pasado 14 de junio, en el Teatro Calderón, y en el que cuatro asociaciones juveniles se unieron, para compartir su talento por una buena causa. Ambas entidades recogían los cheques con una dotación cada uno de 215 euros, que revertirán en mejoras para sus usuarios e infraestructuras. El Teniente Alcalde de Juventud, Alfredo Ortega Tobar, acompañado por la Teniente de Alcalde de Asuntos Sociales, Ángeles López Cano, así como representantes de las asociaciones Todos y Todas Sumamos Uno y Una, Teatre de Vampires, Alifa y Nécala, han hecho entrega de los fondos recaudados en el segundo festival joven a las entidades Aprosmo y Motril Acoge. Agradecer a estos grupos de jóvenes por su implicación en la sociedad motrileña y que estos fondos que se recaudaron en ese espectáculo fueron destinados a asociaciones, como acaban de comentar, de Motril. Y para mí, como responsable de Juventud, pues me congratulo de contar en Motril con jóvenes comprometidos, con jóvenes que se implican en su sociedad y jóvenes solidarios. Así que muchas gracias por esta gran labor. Tanto Gertrudis Ruiz, representante de Motril Acoge, como la delegada de Aprosmo, Aurora Velasco, han agradecido esta iniciativa que colabora con dos entidades que hacen una gran labor en la ciudad, especialmente en los tiempos que vivimos, en los que hacen un esfuerzo aún mayor para salir adelante. Pues que aquí nos han llamado para darnos una yurica y que hemos venido con mucha alegría, porque allí se funciona solo con las cotas que da la gente, que dicho sea de paso, pues hay baja, porque la gente se da de baja por el motivo de la crisis. Entonces no haber subvenciones ni nada, pues estamos apuradillos. Aunque no se necesite mucho dinero para que aquello funcione, hay que pagar el alquiler, agua, luz, y el teléfono últimamente estamos utilizando lo menos posible, porque cada miércoles el Banco de Alimentos nos prepara alimentos para 15 o 20 familias, porque son alrededor de 300 familias apuntadas para alimentos, y les solemos llamar siempre a móviles, que es lo que ellos utilizan, pero últimamente que no, porque vienen unas facturas que no podemos afrontarlas. Y se dan clases de español, unos ordenadores también que nos regalaron, la gente va allí a poner sus correos y tal, se han dado también cursillos de informática, porque hay un voluntario marroquí que nos ayuda bastante y está preparado para dar cursos de informática. Y nosotros cuando nos llamaron para colaborar en esta iniciativa, pues nos sorprendió y nos alegró mucho al mismo tiempo, porque en la época en la que estamos viviendo ahora de fluctuaciones, de cambios, pues a asociaciones como la nuestra, la verdad es que nos cuesta bastante trabajo de seguir luchando día a día, pues seguir manteniendo la calidad de vida de las personas con discapacidad, que nos ayudan a hacer un buen día. Entonces, pues bueno, pues agradecer esta iniciativa, que el dinero sea bienvenido, lo importante es la actitud y la entrega de estas asociaciones y muchísimas gracias. Por su parte, Miguel Ángel Molino, como portavoz de los jóvenes, ha declarado que es una doble satisfacción el haber ayudado a dos asociaciones, señeras de Motril, tanto por la aportación económica que supone, como por la oportunidad de mostrar el arte y el talento de la juventud motrileña. Es que estamos doblemente satisfechos por este acto en el que participamos, primero por la convivencia que tuvimos con otra gente, también amante del teatro y poder haber sacado el día para adelante y por poder colaborar con este tipo de asociaciones motrileñas que están haciendo buen trabajo. Motril, Acoge y Aprosmo han recogido sendos cheques con una dotación de 215 euros cada uno que revertirán en mejoras para sus usuarios e infraestructuras. ¡Suscríbete! 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 Un año más, el área de igualdad facilita la posibilidad de disfrutar del espectáculo Duende enmarcado en el ciclo Lorca y Granada. Desde hace 11 ediciones, este programa que se desarrolla en los jardines del Generalice es un espacio escénico privilegiado de gran nivel técnico y artístico. El espectáculo, protagonizado por Juan Santa la Moneta y Manuel Liñán, es este año el elegido para amenizar las noches de la Alhambra. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Motril, Inmaculada Torres, ha informado que un año más, el área municipal facilita a los vecinos la posibilidad de disfrutar del espectáculo que ofrece la decimoprimera edición del programa Lorca y Granada en los jardines del Generalice. La Concejalía de Igualdad lleva una larga trayectoria llevando a cabo esta actividad, en la que un grupo de motrileños puede asistir a este acto en el que el flamenco y la cultura andaluza cobran especial valor. La producción Duende, protagonizada por Juan Santa la Moneta y Manuel Liñán, es este año la elegida para amenizar las noches de la Alhambra. Un montaje que contará con un equipo de más de 30 personas, con Lola Greco y Javier Latorre como artistas imitados, bajo la dirección de Emilio Goyanes. Como la propia organización indica, desde hace 11 ediciones, el programa Lorca y Granada en los jardines del Generalice es un espacio escénico privilegiado de gran nivel técnico y artístico, que genera las sinergias que la sociedad espera del mundo de la cultura, con sus artistas, con sus industrias culturales, con el sector hotelero, con sus servicios turísticos y, sobre todo, con su gente. El espectáculo tendrá lugar el próximo 2 de agosto y todas las personas interesadas podrán solicitar la información necesaria para inscribirse en el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Motril, ubicada en la calle Río Ebro, número 8, o llamando a los teléfonos 958-8259-57 u 8258-59. ¡Gracias! 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 En el programa de hoy nos asomamos al estudio de pintura de Lola Moreno, que está de aniversario. Veinte años impartiendo clases en Motril, avalan la trayectoria profesional de esta licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, que cuenta en la actualidad con un amplio grupo de alumnos de todas las edades que se nutren día a día de las diversas técnicas pictóricas que se imparten en el centro. La artista Lola Moreno celebra este mes de julio sus 20 años impartiendo clases de pintura en Motril. Una larga trayectoria profesional que Lola ha ido cultivando día a día, mimando a sus alumnos con el don de la paciencia y el trabajo constante. Hace unos días visitamos su estudio en pleno centro de la ciudad, un sexto piso con vistas al sur, donde la iluminación natural es la nota dominante. Un lugar mágico con olores casi nutritivos a trementina y óleo, carboncillo y pinceles. Estanterías bien distribuidas cargadas de botes, carpetas y lienzos. Caballetes impregnados de infinitos colores que dejan constancia del paso del tiempo. Y aquí, entre toda esta amalgama de materiales, Lola enseña a sus alumnos dibujo artístico, técnicas pictóricas y grabado en cursos manográficos. 20 años de enseñanza, cuyos inicios así los recuerda Lola. Ha cambiado mucho las cosas, mejor gracias a Dios. Hace 20 años la mayoría de la gente ni había sensibilidad a nivel de pintura, no había poca gente que le gustase la pintura en Motril. Y fue una iniciación muy lenta, porque realmente alguien que apostara por unas clases particulares y empezar de cero es muy complicado. Fue una cosa lenta, muy despacio, pero continuo. Y poco a poco me gustó. La verdad es que a mí me motivó una profesora en el colegio, en la EGB. Una profesora en Quinto, que me vio cómo dibujaba y me animó a hacer los carteles para las clases. Y el incentivo, cuando eres pequeño y ven que te incentiva a hacer una cosa, yo creo que eso te abre mucho la puerta. Después, cuando vas haciéndote mayor, ves las cosas que no te gustan. Y desde luego a mí las matemáticas no me gustaban, había muchas cosas que no me gustaban. Y me iba hacia el arte. Estuve también haciendo... Me gustaba el teatro, me gustaba la música. Al final me decidí por Bellar Arte, porque el año anterior empezó en Granada, justo el año antes de la promoción, que yo soy de la segunda promoción de Granada, y me vino ni qué pintado para poder empezar en Granada. En principio, yo hice lo que hace todo el mundo cuando acabo una carrera, intentar hacer unas posiciones. O sea, el primer año fue estudiar y presentarme a las posiciones, para enseñanzas, para enseñanzas medias. La posición la saqué con un 7,5 y la plaza era con un 1,5, así que no saqué la plaza. Y entonces decidí ponerme yo por mi cuenta. Intenté buscar ayuda en el ayuntamiento, en el ayuntamiento me decían que no había recursos, no había espacio, no había nada. Entonces tuve un año con venta directa, que es con lo que yo me he ayudado a hacer la carrera, con un dinerillo que saqué, ya nos instalamos en un piso donde yo empecé a vivir, que de hecho es donde yo vivo ahora, que era grande, lo cogimos de alquiler y era casa y sitio para trabajar. Y empecé con mucho miedo, porque no tenía nadie fija. Eso fue poco a poco, un poco de publicidad, la radio, un poco de tal, y empezó a venir gente muy poco a poco, muy poco a poco. No nos iban, la verdad es que la mejor publicidad es siempre la del boca a boca. Eso a lo largo del tiempo es lo que ha demostrado que mejor funciona. En la actualidad cuenta con medio centenar de alumnos de edades muy diversas. Niños, adolescentes y mayores que acuden habitualmente a la academia, cada uno con motivos diferentes. Depende de la edad. Los pequeños generalmente vienen porque sus padres ya les ven actitudes o los maestros en el colegio les dicen a los padres que los niños tienen actitudes y que deberían meterlos en algún sitio para seguir desarrollando esas actitudes. Cuando ya son un poco más mayores, los adolescentes, pues a veces son etapas de muchos nervios que no saben cómo aplacar esos nervios y ven que les gusta relajarse pintando, me lo hacen también para que a ver cómo se encauzan por un sentido. Las personas más mayores sí vienen muchas veces por terapia porque pasan por depresiones, por pérdidas, por historias que les gusta y les viene bien como relajación. Y después hay otros sectores de personas mayores que ya son los jubilados que siempre dicen toda mi vida he tenido ganas de pintar y nunca he podido. Y yo, pues ahora aprovecho que estoy jubilado y me meto a pintar. O sea que, lo cierto es que la pintura no es como otro tipo de actividad que necesita una edad determinada. Se puede aprender a cualquier edad. Solamente hace falta tener ganas de trabajar. Como en todo, la pintura está en continuo movimiento y con el paso de los años se ha visto una interesante evolución tanto en los materiales como en la forma de pintar. Y como buena docente en la materia hay que estar al día en cuanto a nuevas tendencias sin renunciar a la pintura tradicional. Depende de corriente, depende de momentos sociales. Pero la verdad es que cuando tú vas a Arco y ves las cosas supuestamente nuevas, muchas veces no son tan nuevas. Muchas veces son movimientos que repiten cosas del pasado, las aplican de una manera distinta. Ahora sobre todo el tema fotográfico y el tema de las impresoras y de las máquinas lo que están trabajando más. Pero a nivel, a mí es que me sigue gustando el tema de la pintura plástica, el mancharme, el hacer las cosas con las manos. Ahora ahí se hacen pinturas con ordenador y con plotter y con una serie de máquinas que es una parte más. Eso es lo que toca ahora en ese sentido. Aquí no se da eso. Aquí yo es pintura tradicional. El estudio de Lola Moreno reúne todas las condiciones de luz, espacio y ventilación. Un lugar muy bien adaptado para la comodidad de los alumnos. Es importante las condiciones en las que tú pintas. Es importante la luz, es importante la ventilación, muy importante porque oleí, aquí se huele no solamente el óleo, es la guarra, hay una serie de componentes, además por eso también hay unos extractores, porque en invierno, que está todo siempre cerrado, y además ponemos calefacción, pues tiene que haber una renovación de aire, porque si no es tóxico. Entonces es muy importante la situación a nivel de luz, de ventilación y de espacio, porque las personas cuando pintan tienen que poder echarse hacia atrás. O sea, tú no puedes estar pintando siempre sentado, tienen que moverse, yo siempre digo levantaros, mirarlos de lejos, porque realmente los defectos de las pinturas se ven cuando te alejas. Entonces necesitas espacio, luz, iluminación, ventilación y un poco de todo. Y para mostrar los trabajos que realizan los alumnos a lo largo del curso, nada mejor que una exposición colectiva, que ya tuvimos la ocasión de verla hace unos meses, en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. La verdad es que no hemos hecho mucha, en estos 20 hemos hecho, solamente hemos hecho tres exposiciones, porque lo cierto es que implica mucho trabajo hacer una exposición de tanta gente, pero sí es cierto que motiva mucho al personal. Cuando ven que se va a hacer una exposición, pues tienen más ilusión, ven sus cuadros puestos y es cierto que el cuadro requiere un medio. O sea, tú tienes tu cuadro en tu casa, en tu pared y después cuando tú lo ves en una sala de exposiciones con una iluminación determinada que te puede alejar, es que parece otro. Cobra una dimensión diferente y esa experiencia es muy interesante, le gusta a todos. En nuestra visita al estudio también pudimos conocer a las alumnas de Lola que se encontraban en su clase habitual de pintura y al Benjamín de la Academia que se llama Javier. No se coloca un pingüino. ¿Llevas mucho tiempo pintando? No, solo desde que tenía cuatro años. ¿Y ahora cuántos años tienes? Siete. Estamos viendo que a ti te gusta mucho el color, ¿no? Sí. ¿Y haces muchas láminas? No. ¿No? ¿Cuántas más o menos sueles hacer? ¿Cuántos cuadros? Eh, creo que tres o cuatro. ¿Ah, sí? ¿Y a ti te gusta la pintura? Sí. ¿Por qué? Porque es divertida y aprende a dibujar y cada vez dibujar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues unas copas aquí. Un brindis de copas. Un brindis de copas, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo pintando aquí en el estudio de Lola Moreno? Pues la verdad que no sé exactamente, no sé, y años yo creo que llevaré aquí con Lola. O sea que ya diríamos una experta, ¿no? Una experta. Una artista ya consolidada. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta hacer en pintura? Me gusta hacer las cosas realistas. Me gusta más pintar de la realidad. ¿Y por qué se decide usted a pintar? Pues porque desde pequeña me ha gustado mucho el dibujo y tenía esa espinita ahí y cuando me enteré que venía una compañera y ahí hay que pintar, digo, pues me vi ahí yo también a lanzar un poco con el óleo que no le había tocado. Bueno, pues aquí también tenemos una de las más veteranas, ¿no? Que está desde los inicios, aquí en la Academia de Lola Moreno. Sí, con Lola hace 20 años. ¿Y su nombre? Emilia. Bueno, Emilia, ¿por qué la pintura? Pues porque siempre me ha gustado mucho dibujar, me ha hecho sentirme relajada, tranquila, feliz y al fin y al cabo todos buscamos la felicidad de alguna manera. Siempre, siempre me ha gustado dibujar, desde niña, en el colegio, los murales, que entonces se hacían los murales y eran dibujados, pues normalmente siempre murales eran elegidos porque estaban, porque siempre me ha gustado dibujar. ¿Qué es lo que más le gusta plasmar en los lienzos? ¿Qué tema? Pues depende de la época del año y depende de lo que en esos momentos te apetezca. Hay épocas en las que te apetece las flores, por ejemplo, la primavera es una época muy agradable para pintar cosas con mucho color, con mucha frescura y tal. Más cercano al verano te gusta el mar, te gusta el agua, o sea, todo te va desprendiendo diferentes sensaciones. Entonces, la pintura es así, y así es lo importante que debe de plasmarlo que la sensación es que va. Este dibujo lo estoy haciendo porque es en el colegio donde mis niños estudiaron, que fue Cardenal Belluga, que aquí estaba Telemotriz precisamente. Y, claro, tenía ganas de pintar el cerro desde hacía ya muchísimo tiempo, pero no me gustaba el típico cerro visto desde abajo, la escalineada y tal. Y desde este punto de vista, pues como mucho más diferente, más original y me dan muchas más… Por lo menos reflejo momentos que he pasado por ahí con mis hijos pequeños, que ya hoy son adultos, son hombres y mujeres, y recuerdo. Entonces, lo que sí es cierto es que he pintado a mis sobrinas que están aún en el colegio, son mucho más pequeñas, en Cardenal Belluga, y he cogido, y es lo que estoy haciendo ahora, dibujándolas para que salgan mis sobrinas de espalda viniendo del colegio y ya, por ejemplo, mi hija dice «Ay, mamá, pues a mí me recuerda mucho eso, yo ese cuadro lo quiero para mí el día de mañana, porque es el camino del cole y tal». Y además de Motril, que refleja mucho lo que es Motril, ¿no? Yo me llamo Fita. ¿Cuánto tiempo aquí en la academia? Dos semanas. Dos semanas, nada más. Nada más. ¿Pero usted se había dedicado antes a la pintura? Yo en Madrid ya llevaba diez años también, allí con una profesora, pero solamente un día a la semana. Ajá. Bueno, y para usted, ¿qué es la pintura? Me imagino que algo importante, puesto que ha retomado nuevamente el pintar. Lo que dice Lola, la jubilación, que es muy agradable, tener pocas cosas que hacer, pocas obligaciones, y una cosa bonita, además de que decorar tu casa, pues eso, que te sientas bien, es más lo que te gusta. ¿Y cómo descubrió la pintura? Pues simplemente porque me gustaba, y la jubilación estaba cerca. Me gusta, pero tampoco tengo prisa, tampoco en hacer nada. Simplemente lo voy haciendo tranquilamente, porque de hecho este lo tenía yo, llevaba dos meses aquí en Motril, y lo pinté en mi casa sin tener profesora ni la de Madrid ni la de aquí. Y cuando he llegado, Lola me lo ha rectificado entero, que está fatal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A ver. Pues parece que sea una casa de Portugal, pero vamos, una casa de cualquier pueblo español, que puede ser tranquilamente. Lo que pasa es que, como tú puedes ver, lo he pintado en amarillo, cuando no tenía que estar pintado en amarillo, que tenía que estar vendado, hasta que estoy rectificándolo todo. Yo veía las cosas de otra manera. Total, que lo único que no me ha tocado es el cielo. Pero ahí va, ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va. Bueno, pero mira, va saliendo. Está costando trabajo porque dice que está fatal dibujado, y es otra de las cosas que tengo que aprender a dibujar. Bueno, poquito a poco, que aquí no tenemos prisa. No, ninguna, ninguna. Somos jóvenes. Curi, sí, llevo tiempo ya pintando. Curi, ¿cuánto tiempo? Pues al principio tuve unos cuatro años sabáticos que hay, y luego lo retomé otra vez porque no puedo vivir sin pintura. Me gusta mucho pintar. Y tenía ganas, siempre estaba diciendo, voy a empezar, voy a empezar. Los niños pequeños, pues me ocupaba que no podía. Pero una vez que ya se pusieron más grandes y ya tuve más tiempo, pues ya me dediqué. Luego Lola, que es encantadora, como maestra, que es maravillosa. Y qué quieres que te diga, que el rato que paso aquí es el mejor de mi día. Es el mejor. Yo estoy esperando la hora de la pintura para disfrutar, tranquilizarme, relajarme, y me da la vida. Esa es que usted recomendaría, ¿no?, pintar. Sí que lo recomiendo. Es que es buenísimo. Psicológicamente te abre la mente. Tienes que estar dibujando, luego... Eso te centra y eso te hace de que se te abra alegría. Yo a mí me da mucha alegría. ¿Qué tipo de pintura es la que a usted le gusta? A mí me gustan las flores. Me gustan los colores alegres. La pintura, color alegre, fuerte. No lo estás viendo, no lo refleja. Pues bueno, pues yo es que va conmigo. A mí los colores es lo que... Fuerte, rojo, vivo, verde. Y las marinas. En fin, no sé, depende también del momento, porque hay momentos que te gusta más pintar flores. Hay momentos que te gusta más el paisaje. Las nubes, que fíjate lo que tengo aquí, que estaba pintando el otro día un cuadro con unas nubes y me fijé de las nubes que había aquí. Fíjate qué vista tenéis. Pues estaba pintando el cuadro. Y yo las nubes las pinté de aquí. Solo mirando el cielo, yo lo reflejaba en el lienzo. ¿Tiene mucha obra ya? Sí, sí, tengo. Tengo a mi hijo, le doy a... Mi hija tiene. Tiene la familia, ¿no? Sí, mi hermana también tiene tres o cuatro. En fin, que sí, en una casa tengo una, en la otra tengo otra. En fin, que sí, hay algunas obras. Pero que yo no tengo prisa. Yo, si tengo que tirarme una tarde en un trocito, esa tarde está ahí. O sea que no tengo prisa por un cuadro. Cuando se pinta y se dibuja, los hemisferios cerebrales están divididos en dos partes, el derecho y el izquierdo. Entonces, normalmente el hemisferio derecho no se desarrolla cuando estamos estudiando, cuando estamos con cosas relativas solamente al tema racional. El tema racional lo desarrolla el hemisferio izquierdo. ¿Vale? Sin embargo, el derecho es el que se relaciona con toda la cuestión sensitiva. La sensibilidad, lo que no es realmente racional. Ahí está en todo el mundo todo el tema de la arte. Entonces, cuando los niños son pequeños y empiezan a evolucionar en la vida, lo primero que hacen es el garabateo, el balbuceo. Se expresan a través de lo que hacen, ¿no? En ese momento, su cerebro, el hemisferio derecho se está desarrollando. En el momento en que entran en la escuela y ya memorizan, relacionan, razonan y dejan de dibujar o dejan menos más gracia y más sensibilidad en la escuela y hay música, hay artes plásticas, pero realmente hay un desfase de desarrollo a nivel de los hemisferios cerebrales. Entonces, cuando tú ahora de nuevo coges esta actividad, hay una vuelta al desarrollo de ese hemisferio derecho que con ese desarrollo se evitan cosas como, bueno, se evitan o se palían problemas neuronales como, por ejemplo, el Alzheimer, incluso el Parkinson. O sea, todo lo que sea potenciar el hemisferio cerebral es muy bueno a nivel de todo el desarrollo psíquico. Aquí con Lula llevo nada más que este curso, pero yo estaba ya con otras profesoras. Que ya lleva algún tiempo pintando, ¿no? Que ya vi de silla en esa. ¿Por qué le gusta a usted la pintura? Me encanta. Yo vivo en Lobre, vengo de Lobre aquí y estoy contando los días de que lleguen el miércoles para venir a pintar. ¿Y por qué? ¿Pero le sirve de terapia o qué ve usted en la pintura? Sí, sí. Esto es estupendo, vaya. Relaja como... Me estoy a tomar a cinco tiles a la vez. ¿Qué es lo que más le gusta plasmar en los lienzos? ¿Qué temas le gustan? Yo me gusta mucho los paisajes, lo que más... Yo me gusta mucho lo alegre. Sí. ¿Y usted también tiene muchas obras ya pintadas? Sí. Tengo la casa toda ya. ¿Todas en la casa? Bueno, a los hijos, a las amigas, a todos. Tengo ya sortido. ¿Y qué le dicen? Pues me piden más. Le regalo uno y me hace falta otro. Anda. Y siempre están pidiendo. ¿Qué suele tardar en realizar un cuadro? Pues no sé, un mes, un mes y medio. Depende también un poco de la dificultad, ¿no? Este, por ejemplo, tiene mucho trabajo. Sí. Es muy difícil, es muy difícil, tiene mucho trabajo. Bueno, ¿y este es un encargo? Pues no, este es para un hijo que se empieza a casar pronto. ¿Y lo terminará a tiempo? Sí, claro. Lo termino y ya. ¿Ah, sí? Estupendo. Pues nada, muchas gracias. De nada. Yo me llamo Paquita. Paquita, ¿cuánto tiempo? Paquita Vázquez. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Lleva dos años. ¿Y por qué se decidió a pintar? Ah, porque me gusta mucho. ¿Desde siempre la ha gustado? De siempre, de siempre. Tenía ganas de empezar. Y ahora ya vio el momento. Ya, ya, sí. Ya, dejé de trabajar, pues ya, pues. Estoy encantada. Me gustan mucho los paisajes. Es lo que más pinto. ¿Usted por qué recomendaría la pintura? Uy, porque es estupenda. Es una terapia maravillosa a lo mejor. Muy bien. ¿Cuántos cuadros lleva ya, si usted se acuerda, realizado? ¿Cuántos? Estoy, como que estoy empezando todavía, todavía no se pinta bien. Estoy aprendiendo ahora mismo, es un aprendizaje. Pero que llevo ya bastante. ¿Y qué tal Lola? ¿Cómo enseña? Lola es maravillosa. Es un ángel, es una diosa. Bueno, con nosotros, muy bien. Estamos muy contentos con ella. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Año, para dos cursos ya, el segundo. ¿Para dos cursos o no? Para dos años. Me gustaba. Siempre estaba diciendo, me voy a poner a pintar, pero nunca he pintado. Sí. He pintado poco. Bueno, bueno, ya algo está pintando ahora, ¿no? Sí, no, es que bonito. ¿Qué es lo que le gusta a usted pintar? A ver, ¿qué temas? Pues mira esto. Los que le echen, ¿no? Los que les ponga también. A Lola, ella es la maestra. Ella que dice, este es que lo puede pintar y que el otro no. Ah, muy bien. Y le gusta a usted el colorido, ¿no? Por lo que vemos. Sí. ¿No? Los paisajes, las flores. Me gustan los coloridos, sí. Sí, y bueno, y este ratito que pasa aquí pintando, ¿de qué le sirve? Bueno, estupendamente. Pues mira, me sirve salir del sillón. Y luego estar con mi amiga aquí, que lo pasamos bien. Vaya. Y después se termina y un cafelillo, ¿no? También, también. Estamos esperando que llegue ya el buen tiempo. Ya veo que empieza joven usted. Claro, pero espero ponerme mayor aquí. Pues claro que sí, y que nosotros lo veamos. Muchas gracias, María. Cuando se llevan tantos años ya se crea una amistad, se crea una relación personal con la gente. Entonces, aparte de la relación personal, que es muy importante, hombre, yo le estoy muy agradecida a todos los que llevan mucho tiempo conmigo. Y yo desde luego, conmigo no tienen compromiso nadie de decir que en el momento en que quieren irse, se pueden ir. Y aquí no hay ni matrícula, ni obligación de estar, ni nada. A mí si alguna vez, aunque sean muchos años conmigo, dicen, mira que me voy a ir a otro sitio, saben que conmigo no hay ningún problema. Porque yo sé que uno quiere investigar y quiere hacer cosas nuevas y lo veo perfectamente lógico. Pero a la gente que se mantiene tantos años conmigo, desde luego, yo estoy muy agradecida. La compañía de teatro aficionado Ingenio vuelve a poner en escena la obra Turismo Rural, en esta ocasión en el Centro Sociocultural de Caja Granada. La función tendrá lugar este viernes a las 9 menos cuarto de la noche con una entrada de 3 euros. Les ofrecemos a continuación imágenes de la misma representación, realizada en el Teatro Calderón el pasado 25 de mayo. ¿Qué pasa la noche? Durmiendo de aquí, como la gallina en el forro. ¡Uuuh! Pues mira el mar, en los dos meses que llevamos, y la verdad, la verdad, que no ha ido muy bien mucho. Y ahora que se acercan un tiempo, seguro que... Maricarmen Maldonado, Encarna Escañuela, Carmen Prados, Teresa Pineda, Lola Estevez, Agustina Doblas, Francisco Terrón, Carmen Trujillo, Manuel Martínez, Maruja Jiménez y Manolo Lara, darán vida a unos personajes muy simpáticos y divertidos en este sainete que se desarrolla en un cortijo de la Alpujarra, donde cuatro hermanas solteras no saben qué hacer con la herencia que les ha dejado su padre después de muerto, un cortijo. Al final, deciden no venderlo y convertirlo en una casa de turismo rural. En la otra, la palangame con la ropa, y arriba, a la baja. Muy bien, ¿qué haces? ¡Papá, Dios, que es mía! ¡Buenas tardes, padre! Estaba tan preocupado de cómo llevaría ahí el dolor de la pérdida. ¡Qué dolor! ¡Por el tiempo! ¡Dios, todo lo pone en tu sitio! ¡Buenas maneras de llevar! ¡Sí, señor! ¡Buenas maneras! ¡Sí, señor! ¡Buenas maneras! Vamos, padre! Padre, que Dios sabe lo que hemos pasado en vida de padre, pero ya que está usted aquí, él le ha sacado un vinillo de estos de los buenos, que yo sé que le gustan de botella. ¿Y para comer le apetece algo? Sí, hija mía, sí, se te agradece, porque con la solana del camino, traigo la garganta seca. Es verdad, hace mucha cara. Siéntese que ahora mismo le sirve paca. Gracias, hija mía, gracias. ¿Quién te va a ir, padre? Vamos para acá, viene al padre. ¡Qué hermoso y qué color hay, coquín usted! Sí, padre, ¿ha visto usted en el pueblo lo que la gente apunta a la iglesia a hacer todas las cosas? Sí, hija mía, sí, ¿no? Veo siempre a la iglesia llena. Me encanta, porque así comprendo que la palabra de Dios no cae en el saco roto. Padre, van las mujeres a los campos, traen las ramas de flores, todos los altares bien plancha y coquetando los zapélicos, y luego con el chupis florero, toda la iglesia está llenica de flores. Sí, hija mía, sí, lo bien que huele. Es que estamos en el mes de las flores, en vez de mayo, en vez de la virgen. Pues padre, dan gloria, el traer. Sí, hija mía, sí. Y tú no te puedes imaginar cuando por la noche recodo los petillos. El próximo 11 de julio, el Teatro Calderón de la Barca dará la bienvenida a la Orquesta Ciudad de Granada en un concierto único en toda la costa de Granada este verano. La orquesta regresa a Motril tras su última actuación en junio de 2007. Como es habitual, la formación granadina deleitará al público con una gran puesta en ECEA. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, anunciaba que el jueves 11 de julio a las 9 y media de la noche, la Orquesta Ciudad de Granada actuará en el Teatro Calderón tras seis años sin pisar los escenarios de la ciudad. La alcaldesa ha explicado que la celebración de este concierto extraordinario, único en la costa, ha sido posible gracias a la Diputación de Granada y ofrecerá las más bellas melodías de Boquerini Hayden bajo la batuta del director Harry Sargem y la dirección artística de Andrea Marcom. La Orquesta Ciudad de Granada fue creada en 1990 como Orquesta Sinfónica Clásica, siendo su principal director Juan de Udaita. Desde 1994 hasta 2004, la dirección titular y artística es asumida por Joseph Pons y de 2004-2005 a 2008 por Jean-Jacques Cantoroff. Precisamente fue el 5 de mayo de 1995, en la inauguración del Teatro Calderón tras su rehabilitación, cuando la Orquesta Ciudad de Granada ofreció el concierto de reapertura de la más señera infraestructura escénica motrileña que fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 2005. La Orquesta Ciudad de Granada ha ido alternando las actividades orquestales en el ámbito granadino, a través de su temporada regular, en el marco de la provincia y de la comunidad andaluza, con importantes apariciones dentro y fuera de España, habiendo actuado en la totalidad de las principales salas y festivales del territorio nacional. En su haber, tiene numerosas distinciones como la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, el premio Andalucía de Cultura Manuel de Falla, el premio Andalucía de la Música y la medalla de honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en su edición de 2010. Las entradas ya están disponibles en la taquilla del Teatro Calderón por solo 5 euros. Las entradas ya están disponibles en la taquilla del Teatro Calderón por solo 5 euros. Las entradas ya están disponibles en la taquilla del Teatro Calderón por solo 5 euros. Las entradas ya está disponibles en la taquilla del Teatro Calderón por solo 5 euros. El pasado sábado tuvimos la ocasión de asistir a un gran espectáculo de Zarzuela a cargo de la compañía lírica andaluza que ofreció un magnífico montaje musical y escénico, colorido y dinámico, haciendo un recorrido por los pasajes más clásicos, entretenidos y emocionantes de las mejores romanzas, dúos y piezas corales de las más conocidas y divertidas zarzuelas. El pasado sábado tuvimos la ocasión de asistir a un gran espectáculo de Zarzuela que yo no quiero pedirle tanto más que un amor sincero. Yo señorita que soy soltero y enamorado, la veo tan bonita que soy sincero y estoy más malo de que un soltero no llena usted a su lado. Yo soy un caballero español, yo soy extranjero. A la sombra de las sombrillas de Jardín, yo soy extranjero. Yo soy extranjero de Zarzuela, yo soy extranjero. Yo soy extranjero. Yo soy extranjero. Yo soy extranjero. ¡Madre de amor! La hermana ninja cuando llega para lo más sabroso que te cierre la sombrilla La buena acaba, si es peligroso Pero faltaba Saben si soy dichoso La brincha es cosa que no se ha cantado antes de repente La brincha es caprichosa, más guía y canta Un gol que siente que una esperanza Le alumbra suavemente ¡Ay, qué caracero es usted! Yo soy un caballero español Yo no soy extranjera A los de pintasol para que no se muera De celos del sol ¡Ay, qué caracero! La sombra era sombrillas說 de caucicera Comousi idea, canta el ladr A la sombra de las sombrillas son ideales, los madrigales. A la sombra de las sombrillas son ideales, los madrigales. Nos vamos a ir esta semana con un vídeo precioso del joven cantante y compositor malagueño Pablo Alborán, cuyo guitarrista es el motrileño Antonio Portillo Porti, quien le acompaña en sus conciertos y con quien está desde sus inicios. Os dejamos con quien, una bonita canción para alguien especial como tú. Hasta el próximo jueves aquí en Arte Nativo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!